Bajo la sombra violeta Mente descalza, quiero ser agua que corre, quiero ser la mitad Proteger tus bordes, mantener limpio y fumar Ser la maleta en la que cargas con tu voluntad No ser el aire, porque sin aire no se puede Respirar Quiero que elijas, quiero que elijas Tenerme acá Entre tus cuadernos mi nombre vino a figurar En los setos de una hay, pero sin mi realidad es lo que pasa A veces todo cuaja, no hay que dejarlo al deudar Me gustaría si fuera posible ser tu amante y de día tu amiga Ser tu camino de miga No ser el aire, porque sin aire no se puede respirar Quiero que elijas, quiero que elijas Tenerme acá En el hipotetiquísimo caso de que te quieras ir Sabría también darte abrazos que te tendrías que arrepentir Te quedarías conmigo aunque sea un desafío Aunque sea lo contrario de lo que querés decir Siempre sabré ser tu abrigo, siempre sabré ser tu jazmín Si vos te quedas conmigo te juro que voy a ser feliz No ser el aire, porque sin aire no se puede respirar Quiero que elijas, quiero que elijas Tenerme acá No ser el aire, porque sin aire no se puede respirar